Muy buenas noches, pueblo hondureño. Yo soy la doctora Sonia Reyes y el día de hoy vengo a compartir con ustedes la situación actual de coronavirus en nuestro país. Pero voy a comenzar comentándoles que el gobierno de la república con sus metas de la gestión continua, mejoramiento de los procesos, vamos a comenzar un nuevo ciclo en el Laboratorio Nacional de Vigilancia en nuestro país. Y esto es que hoy ha sido nombrada la nueva directora que es la doctora Mitzi Castro. Además, recordarles que estamos en época de vacunación. Vacuna a tu familia. Las vacunas son gratis y son seguras. Por favor, asistamos a los establecimientos de salud, siempre cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. Recordemos que el gobierno de la república ha puesto a su disposición las vigadas contra el COVID-19. Estas van hasta las puertas de su casa con la intención de acercar la atención a su casa y evitar sus complicaciones. Para el día de mañana, 8 de septiembre del 2020, las brigadas contra el COVID visitarán en el Distrito Central, Barrio La Leona, Barrio Buenos Aires, Barrio El Bosque, Colonia Guillén, Colonia Guaymuras, Aldea Las Tapias, Aldea Buen Samaritano, Villa Santa Clara y Villa San Sebastián. A continuación, vamos a dejar a la nueva directora de nuestro laboratorio de vigilancia en el país. Buenas noches, pueblo hondureño. El día de hoy he tomado posesión del cargo del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud. Quiero iniciar agradeciéndole al gobierno de la república, a la ministra de salud, por haber puesto la confianza en mi persona para este cargo. Tengo trayectoria de más de 30 años en la Secretaría de Salud y dentro de lo que es la estrategia que vamos a implementar en conjunto es aumentar el número de pruebas diarias a través de la cooperación externa que nos está apoyando mucho en la Secretaría de Salud y del mismo gobierno de la república en la compra de insumos y reactivos de laboratorio. El día de hoy ambos laboratorios, tanto el de San Pedro Sula como el de Tegucigalpa, han entrado en mantenimiento los equipos porque queremos iniciar con una nueva estrategia que la cual será implementar el número de pruebas. Eso es a corto plazo, esperando también a través de este aumento poder tener en 72 horas los resultados. Buenas noches a todos, esperando cumplir con lo prometido.